Buenos días, querido público, aquí contando con la colaboradora, Karen, les habla un servidor, Diego Restrepo, nos encontramos hoy en el embalse de Guatapé, la represa, estamos aquí en un icónico lugar, la historia de esto era que antes de secarse o anegarse la represa, que fue por allá en el año 79 del siglo pasado, esto era un encantilado y venía una quebrada por este lado, pues acá tiene una profundidad cercana a los 70 pies, algo así como unos 24, 25 metros, entonces se han ido muchas cosas, vienen muchos turistas, el fondo es de terror, porque después de 5 metros no hay visibilidad, vamos a estar con el Pulse Dine, estamos con el patrocinio de la, con el auspicio y patrocinio de la empresa Daco, para Colombia, System Detector, en mi pequeña tienda, y con otros amigos que venimos que no quieren salir de mi cámara, yo creo que son, yo creo que son, ¿cómo es que se llaman? Rufiandis, ¿no? Listo, colegas, que estén muy bien, luego les estaremos mostrando qué resultados tuvimos, ha sido un placer, Diego Restrepo. Bueno, a pocos minutos de empezar la inversión, ya me siento un poco lleno, como una media hora, algo así, tuvimos un desayuno algo suculento, hay que esperar, yo no puedo bajar así lleno, puedo producir náuseas. Aquí está el amigo Pipe a pulmón, intentando rescatar algo, ya ha bajado bastante profundo, hoy no trajimos el sistema OCA, porque está en modificación, yo creo que estará listo para la próxima semana. Bueno, aquí traemos los dos tanques de buceo, la preparación del equipo, más los otros tipos de equipos, duró casi un día prácticamente. Y ahí estamos. Lo interesante de esto aquí que me parece a mí, que esto resulta después de 5 metros hacia abajo, no hay visibilidad, cero. Y de ahí para abajo es como entrar a ultratumba, ahora dicho, como les diría yo, es algo que no muchos buses estarían dispuestos a hacer. Entonces, eso es lo que a mí más me interesó de la primera vez que bajé, de hecho, la primera vez estuve bastante inconveniente, casi me quedo adentro. Eso me hizo volverlo bastante interesante, todo un reto. Vamos a ver esta vez cómo nos va, la silla un poco más llena la represa, pero sí, sí, se anegó bastante, estar entre los unos 2 metros, pensé que estaba a unos 4 metros más. Bueno, vamos a ver cómo nos estará yendo, hay que esperar un ratito a que me baje la panza. Listo, colega, estaremos hablando con ustedes, un servidor. El primer encuentro de Pipe, muestra la de Oro. Ah, pero... No, es acero inoxidable, es acero inoxidable. ¿O no lo coge eso? ¿Lo cogió? ¿Lo cogió? ¿Sí lo cogió? No, no, el barrio también es. No, no, no. ¿Bé? ah